Yo creo que es switch, mucho simbolismo, mucho significado desde lo histórico, nacional, partidario, local, pero en este caso yo quiero resaltar el esfuerzo de una comunidad por poner en valor su propia historia. Todo lo que hay adentro está, lo juntó la gente, lo construyó, porque hay que recopilar toda esa historia y sienten orgullo de pertenecer a esta comunidad, que es Tala, que Bolívar, que es el mismo Frank Marco, o sea que la batalla en sí o el recordarla es la excusa como para construir ese nosotros que es la comunidad local. La marca patrimonial es eso de resaltar el lugar donde la población de Canelones interpreta que hay un pasado que hay que conmemorar, que hay que recordar y que quien pase por acá no se puede ir sin saber que este es un lugar histórico donde se jugaron cosas cruciales para la historia del país. Creemos que no podíamos dejar pasar esta oportunidad y resaltar la historia que tiene esta localidad y bueno, realmente para nosotros ha sido una grata sorpresa que viniera el intendente, que nos acompañara también el presidente del Partido Nacional, Matías Duque, también por el Partido Colorado. Lo que demuestra que después de 120 años las instituciones políticas van embandeladas realmente con lo que es la democracia en nuestro país Gracias. 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 Gracias.